A veces una información que yo tengo que en el medio de un partido de Copa Libertadores hubo una agresión de Chicho Salas a uno de los jugadores de Alianza y que es algo que yo no recuerdo en absoluto haber tenido alguna historia similar. Entiendo también por información que conocimiento de la administración de Alianza tomó esto mucho después de lo sucedido y es por eso que nunca se llegó a tomar una medida disciplinaria, por ejemplo, respecto a la agresión. Pero es algo que lo comenté en el canal y lo puedo decir acá también. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Hoy se ha cerrado el capítulo Chicho Salas en Alianza con la palabra de José Bellina en conferencia de prensa y la palabra también del ahora ex entrenador del cuadro Blanquiazul. En la última semana yo he venido destacando quizás algo que era muy en contra de Chicho y muy poco tocado el tema del futbolista y su responsabilidad sobre hechos que se suelen dar en el fútbol como la ruptura de un vestuario con el entrenador. Y Michael, bueno, es testigo de que hemos debatido mucho, por ejemplo, eso el domingo, respecto a que siempre los mensajes están vinculados a este tipo de rupturas sobre solo una persona o un responsable principal. Y en este caso siempre se sindica al entrenador como el gran responsable de estas situaciones. Pero yo considero que nunca en situaciones como esta en la que hay 41 personas involucradas solo uno tiene la responsabilidad de lo que ha terminado siendo la ruptura. Hoy Bellina ha dado una respuesta o un argumento respecto a la salida de Chicho Salas la cual puede ser una variable dentro de la explicación porque no se termina quedando como el entrenador pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es justamente la ruptura que hay entre los jugadores y el entrenador. Yo sigo pensando que a Chicho Salas nunca lo quisieron. De hecho, que se le haya ofrecido dos años en Europa para capacitarse a inicios de este año una propuesta económica también para sus familiares que evidentemente tendrían que quedarse aquí en el país y no poder estar con él evidenciaba que Alianza pretendía con Chicho Salas otro escenario del que finalmente fue el que sucedió de quedarse como entrenador blanquiazul y a la postre creo que los resultados obligaron de una u otra manera a quienes manejan la parte deportiva y administrativa del club a mantener a Chicho Salas y cómo no, había ganado en una clausura que no tenían pensado ganar porque desde que asumió Chicho siempre se dijo que tenía dos o tres fechas para después que llegue el otro técnico y ponga las cosas en el orden que finalmente la supo poner Guillermo Salas y creo que ahí hubo un mérito tremendo. Pero esa orden se quebró en cierto momento porque cuando tú hablas ahora de la interna me remontas a algo que te he escuchado. Hay una lectura obviamente que está evidenciada en las declaraciones de los futbolistas yo me quiero quedar con una en singular porque se ha hablado del momento en el que habló Brian Reina se ha hablado del momento en el que habló Zambrano se ha hablado del momento en el que hablaron algunos otros respecto justamente a la manera como encaraba Alianza en los partidos de los futbolísticos pero me quiero quedar con la de Barcos que después de perder el Clásico dijo creo que tenemos que seguir trabajando para mejorar y encontrar un estilo de juego y cuando se habla de estilo de juego se habla de la capacidad del entrenador no tanto desde lo que puede ofrecer el futbolista. Sí, sí, sí. No creamos situaciones, no estamos cómodos dentro de la cancha. Yo no creo que Barcos haya declarado que no es tan cómodo dentro de la cancha porque se siente incómodo de jugar con Brian Reina, con Cristian Cueva con Jairo Concha, no sé, con Pablo Zabac, con Gabriel Costa que son jugadores que si bien podemos llegar a una crítica por el rendimiento actual en general son futbolistas con los que uno quisiera jugar siempre por la calidad que tienen más allá del rendimiento actual. Y lo último que dijo también creo que era una evidencia de este problema o esta ruptura porque dijo el equipo por momentos no sabe cómo resolver ciertas situaciones y cuando tú ofreces una declaración como esa de que el equipo no sabe resolver ciertas situaciones dentro de la cancha no está vinculada a la capacidad individual del jugador sino a la incapacidad que ha tenido el comando técnico para darle respuestas a un equipo que no las encontraba dentro de la cancha desde los cambios, desde encontrar un equipo, desde encontrar un rendimiento desde una mejoría individual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda esa evidencia es clara en relación a la ruptura. Es un plantel pesado, no es un plantel sencillo de manejar, es un plantel pesado con futbolistas acostumbrados a jugar permanentemente o algunos que venían de ser campeones, de ser muy importantes en el título anterior. Chicho que demostró mucha personalidad sobre todo el año pasado y se le destacaba y se le describía como un técnico que empezaba y que mostraba grandes signos de personalidad para tomar decisiones difíciles el año pasado. Igual sigue siendo un técnico joven que arranca su carrera en primera división y le tocó manejar un plantel pesado. Y conforme pase el año, creo que las decisiones difíciles se van haciendo más difíciles porque las caras largas de los que no están tan contentos son más largas. Y ahí es donde creo que hay que tener mucha muñeca y hay que tener mucho tacto para manejar determinadas cosas. Lo que pareciera es que no han estado de acuerdo en cómo se han manejado ciertas cosas de un lado y del otro. Y digo de un lado y del otro porque pareciera que hay dos corrientes, ¿no? Projugador, protécnico, prodirigencia, antidirigencia. Y en realidad cuando se ingresa una crisis con el plantel que tiene Alianza, una crisis que hoy parece ser no de resultados, pero sí hay muchas señales de que hay una involución dentro de la cancha y que hoy no está siendo acompañada de resultados porque no ha habido partidos de Alianza donde no convenció, pero que igual sacaba los puntos. Las señales son de que van para atrás en ese sentido, en el sentido futbolístico. Y después también muchas cuestiones fuera de la cancha. Cuando empiezan a ocurrir y coincidir todas estas cosas, vamos a llamarle problemas futbolísticos y extrafutbolísticos, no hay un solo responsable. Se puede convivir el bajo rendimiento al que apunta la dirigencia de Alianza como un argumento principal para sacar a Chicho, como la dificultad que pusieron muchos futbolistas para seguir pensando en el objetivo en común y ser un poco más fáciles de llevar, como la desproligidad de la dirigencia para tratar en estas últimas semanas la interna de Alianza y la información que se termina filtrando y que no debe filtrarse por respeto al técnico, al técnico Cambión, al técnico de la casa, al técnico que asumió un momento muy difícil y que lo sacó adelante y a las declaraciones posteriores de los jugadores. Y también algunas cuestiones del técnico porque del lado de Alianza también hay insubversión de las cosas de cómo se desarrolló el día de ayer. Que no es exactamente la misma que la de Chicho. Todo eso puede convivir sin que uno sea víctima y el otro sea el culpable. Yo creo que hay varios responsables de que Alianza haya llegado a este punto hoy y que el desenlace de Chicho no haya sido el correcto. El desenlace de Chicho no ha sido el correcto. Ha tenido que ser una muy buena conferencia de prensa, prolija, ordenada, con comunicaciones transparentes, directas. Y la ruptura se demuestra cuando hoy Bellina declara que institucionalmente se decidió que no haya una conferencia de despedida de Chicho Salas como debería ser si es que realmente hubiera un agradecimiento sobre lo que significó para el club. O sea, yo aplaudo la sinceridad de Bellina en el sentido de que él lo dice porque seguramente también Chicho lo iba a decir después, entonces de alguna manera se cubriría. Pero sí hubiera sido importante, no sé si tener detalles, pero conocer un poco más las razones por las que institucionalmente se decidió que no se iba a hacer. Es como que, ok, la institución claramente, eso es indiscutible, está por encima de cualquiera de sus actores, eso es así de claro. Pero también hay que pensar que se está hablando de alguien de la casa, ¿no? Que además se dice, no sé, se intenta decir que es solamente como un hasta luego, que ya nos veremos pronto, ¿no? Volverás en el futuro, en fin. Y de pronto no le dan ese momento que él quería para despedirse de la hinchada, en fin, etc. A mí me parece que hay cierta desprolijidad, ¿no? Eso por una parte. ¿Qué más puedo decir? Firmo lo que dice también Malco y lo que dijo Horacio en el sentido de que hay muchos responsables. Habría que ver qué funcionó el año pasado y qué no funcionó este año, porque en realidad no es el mismo plantel, porque han habido refuerzos y algunos de ellos llegaron y tuvieron que acomodarse y al principio todo era hermoso, pero después ya no, algunos se lesionaron, quisieron regresar, ya no se pudo, no estaban a 100%. Y bueno, ahí ya confluyeron una serie de variables que hicieron que hubiera caldo de cultivo para lo que finalmente termina ocurriendo. Entonces, sí, debo ser sincero, mi empatía con Chicho Salas, porque creo que no es la manera para despedir a alguien. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ya ni siquiera, es más, no te hablo ni siquiera desde lo estadístico, creo que en este punto es irrelevante, sino es un ser humano, ¿no? Pero si no se da es por algo. Pero es una información que yo tengo, que en el medio del partido, de un partido de Copa Libertadores, hubo una agresión de Chicho Salas a uno de los jugadores de Alianza. Y que es algo que yo no recuerdo en absoluto haber tenido alguna historia similar. entiendo también por información que conocimiento de la administración de Alianza tomó esto mucho después de lo sucedido y es por eso que nunca se llegó a tomar una medida disciplinaria, por ejemplo, respecto a la agresión. Pero es algo que lo comenté en el canal y lo puedo decir acá también. Evidentemente no tengo el video de la forma como procedió, pero sí tengo la palabra de testigos. Y mañana... Yo te creo, 100%. Mañana algún testigo va a decir no, no pasó nada, mentira. Seguramente. Te va a desmentir, pero bueno, parte de. Seguramente, porque trabajo hace 15 años en esto y me ha tocado dar una información perídica que... Que se desmiente después. Que se desmiente al día siguiente por el mismo club y al otro día se comprueba la veracidad del mismo. O sea... Claro. Es eso. O sea, se sabe que es así. Ahora, sí es verdad. Por todo si hay que lidiar con la camiseta, que es hoy por hoy lo más dificultoso quizás de la carrera del periodista. Te pregunto una cosa. O sea, pero hay más alcance de cómo habrá sido esa... Detalles, no. Detalles, no. Porque hay matices, ¿no? O sea... Seguramente. Una agresión puede ser un empujón, una agresión puede ser... Seguramente. No sé. Un golpe mucho más sólido, una agresión puede ser... Podría haber sido mutua. Puede haber sido mutua. Pero yo eso yo no lo tengo corroborado. El agredido puede haber comenzado con algo muy hiriente, o sea, no se sabe. Y en la calentura del momento de un partido que está cuesta arriba podría haber habido alguna situación descontrolada. Y sí, mal los dos, eso sí lo quiero decir, ¿no? Muy mal los dos. Pero hay matices y hay situaciones que no son iguales unas con otras, ¿no? Y ahí partimos del punto de que si podemos ver en el plantel cierta responsabilidad, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, hazte cargo de situaciones en las que de repente no ves que el técnico pueda quizás darte las mejores herramientas para trabajar o resolver un partido difícil. No sé. Considero que también marca un poco la responsabilidad del otro bando, ¿no? Sí. De quizás un Chicho que estaba fuera de sus cabales. De repente, de repente lo sobrepasó la responsabilidad y todo lo demás. Puede ser, yo no digo que no haya pasado. Sí, no lo digo. Lo que también digo de la mano de esa idea que tú dices de que Chicho de repente estaba fuera de su mejor momento, digamos, de su mejor dominio, de su mejor equilibrio. Puede pasarte que en cierto momento te sobrepase la responsabilidad. Te puede pasar. No recuerdo otro caso similar. Yo tampoco. Nunca se ha sabido. Por lo menos no se ha sabido. Por lo menos no se ha sabido. No que no haya pasado. Seguro que ha pasado. Pero lo que te quiero decir es para que se genere una situación así, partimos de la premisa que hablábamos hace media hora que es no hay el mismo respeto hacia un técnico al que tú ves como tú igual por decirlo menos y te permites entrar en una situación de intercambio de golpes con él. Porque la disciplina se puede solucionar. Sí. ¿No? O sea, un acto de indisciplina tiene soluciones. Lo hemos visto ya con el caso Cristian Cueva. Pero cuando... Y a veces se puede llegar a faltar a la disciplina y ponerte a derecho al día siguiente si es que realmente lo quieres. Ahora, cuando transgrede ya no la disciplina sino el respeto ya no hay mucha vuelta atrás. Sí. Entonces, lo que ha terminado sucediendo es que se ha transgredido el respeto de uno y otro lado con lo cual hace irreversible la situación desde el vestuario. O sea, desde que convivan 12... Sí, sí, porque flota una molestia general que conspira contra tu mejor rendimiento. Esa es la decisión de que no tenía cómo revertir esta tendencia que iba hacia mal. Sí, claro. O sea, es porque después no hay otra. O sea, el juego no es la variable. Es reversible. Es reversible. Es reversible. Yo creo y lo dije el domingo que Chicho Salas tiene la capacidad si todo estuviese bien y esto fuese solamente una serie de malos resultados como para hacer jugar mejor Alianza porque lo ha sabido hacer en determinados momentos, en determinados partidos. No es que vamos... A ver, lo de San Delato jugando por la derecha fue un acierto de Chicho Salas, no del fondo blanqueazul, no de barcos, no de... No, fue de Chicho Salas. Chicho decidió que juegue ahí y jugó bien allí. Y así ha tenido varios aciertos. ¿Sabes cuál es el grande? Yo estoy completamente de acuerdo. Chicho tiene un montón de méritos. Lo que pasa es que creo que en su momento se le elogió bastante además, ¿no? Creo que de eso se trata, ¿no? Hoy estamos hablando de otra cosa. Sobre todo el año pasado hubo mucho elogio para él y se describieron una por una todas las virtudes que veíamos. Totalmente. Ahora, yo creo que hay un gran desacierto futbolístico. Hablamos de esto muy seguido. Que lo tiene Cristal y que lo tiene la U. Y no lo tiene Alianza. Y por ahí pasan la mayor parte de sus problemas futbolísticos. No tiene un organizador de juego. La U tiene Ureña, Cristal tiene Ayotún. Dos claros organizadores de juego. Sí, sí es verdad. Que se adueñan de la pelota, que la piden siempre, que se encargan de darle el ritmo y marcan la pauta en sus equipos. Y Alianza no lo ha podido conseguir en todo este tiempo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el entrenador que viene? ¿Hacer jugar bien al equipo o solucionar los temas internos? Bueno, van de la mano. No, no, pero primero uno y después el otro. O sea, ¿tú cómo vas a poder entrenar un equipo si la interna no está bien? Primero arregla la interna y luego lo jugar bien, ¿no? El problema era chichos jugadores. No, pero ya, a eso voy. Entiendo que no hay ningún problema. O sea, entre los jugadores está todo bien. O sea, entre los jugadores está todo bien. Entiendo que sí. No, pero igual tendría que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? No, no puede hacer las dos cosas. O sea, a ver, de manera temporal no puede hacer las dos cosas a la vez. Primero arregla la relación interna, pero él me dice que está todo bien, entonces no hay nada que arreglar. Entonces el problema era chichos. En teoría sí. A mí eso me parece... Eso me parece... O sea... Iba a utilizar una expresión holandesa, pero eso me parece demasiado sencillo, demasiado simple. Totalmente. Explicar que solamente el culpable, perdón, el responsable es alas, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero yo no sé... No tiene ningún sentido. Pero ¿quién piensa eso? Lo que yo decía al inicio, cuando hay una crisis, hay muchos responsables. Pero por eso digo, pues. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el encarnador? el único responsable de un tipo que ha tenido este porcentaje de puntos no tiene sentido. Exacto. Usa tu frase, no tiene sentido. Pero nadie piensa eso. A mí no... De repente, alguien lo dirá en caliente, algún hinche en caliente, dirá, no, la culpa es de él, pero en frío haces un balance y dices, la responsabilidad es un compartida. Exacto. Entonces, en ese sentido, para mí... Si el conductor tiene un desgaste directo con los referentes del plantel, es lo que ocurre. Por eso, insisto, para mí, desde mi lugar, entendiendo lo que ustedes dicen, agarrando esas versiones, yo digo, lo primero que tendría que hacer el entrenador es sentarse con ellos y actuar desde un lugar de líder positivo y empezar a reconstruir aquello que parece que en el camino se ha perdido. Porque estos futbolistas no se han olvidado de jugar al fútbol. En ese sentido... No se pueden haber olvidado de jugar al fútbol. En ese sentido, yo pensaría que contratar a un entrenador solamente por sus ideas futbolísticas o su revolución futbolística o su capacidad científica, práctica... Para mí tampoco es muy ideal. Por su fútbol ofensivo, no, por su fútbol ofensivo. Exacto. Yo creo que tiene que haber un técnico con espalda. Totalmente. O sea, de manejo de vestuario, digamos. Totalmente, claro, claro. Sobre todo. No tienes tampoco tiempo para estar implementando ideas y cosas ahí, ya no. ¿Qué le puedes enseñar a un Zambrano? ¿Qué le vas a enseñar? Yo no entiendo. Yo sí... A ver, a un Bayón, ¿qué le vas a enseñar? Yo sí creo que todavía se puede. A ver, todo sí puede aprender, pero mi punto es desde lo colectivo, ¿no? O sea, desde el funcionamiento del equipo está bien. Pero... Desde el individual también, creo, sí, pienso. Siempre puedes aprender. Está bien, pero mi punto es, en general, detectar qué es lo que no está funcionando y que, y obviamente esto, yo me imagino que ahí Bellina tiene que poner también su grano de arena, obviamente, y explicarle al que llega. Nosotros queremos jugar de esta manera. Puedes hacerlo, no puedes hacerlo, listo, te contratamos. Creo que le faltó a Bellina decir lo más importante, que era, necesitamos un técnico que tenga la espalda para manejar un vestuario. Es que para mí eso es lo más importante. Lo que pasa es que, yo creo que el intento ser transparente con la mayoría de temas, pero en ese, es raro que encuentres a alguien que te cante toda, ¿no? Sí, sí. Que te cante toda la que pasa en linterna. Pero es lo más importante. Claro. Al final es lo más importante, ¿no? Porque el estilo... Lo que pasa es que si él reconocía eso, estaba implícitamente diciendo lo que le había faltado a Chicho. Y yo creo que quiso ser bien tauto con esa situación. Puede ser. Puede ser, sí. Puede ser. 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 Gracias por ver el video.